Nosotros, hasta que tengamos opciones, vamos a seguir luchando por entrar ahí, el sexto puesto. Creo que todavía faltan 15 puntos y, bueno, al final aquí puede pasar cualquier cosa en cinco partidos, así que vamos a seguir trabajando igual y luchando cada partido para ganarlo. Sí, claro, está claro. Al final, ahora mismo, pues estábamos en buena dinámica y, bueno, la verdad, después de perder tres partidos era importante ganar otra vez. Y, bueno, está claro que aún así creo que perdiendo esos tres partidos la sensación no era mala. Creo que habíamos hecho buenos partidos y yo creo que derrotas que tuvimos no eran justas. Y, bueno, lo que dices tú, creo que estamos en buena dinámica y, bueno, está claro que ahora está difícil porque, bueno, seis puntos son, falta de quince puntos son bastantes, pero, bueno, lo que te digo, ¿no? Vamos a seguir luchando hasta el final, que nunca se sabe. Bueno, al final es una semana clave, ¿no? Jugando entre semana también, ahí se verá quién llega, quién está fresco físicamente y, bueno, quién es capaz de sacar lo máximo de puntos que se pueda, ¿no? Y, bueno, creo que nosotros, pues, bueno, primero pensar en este partido. Creo que Albacete, pues, en casa está siendo muy fuerte y juega bien a fútbol y, bueno, vamos a trabajarlo bien. Ya hemos empezado a trabajarlo y, bueno, a ver si podemos llegar a este partido lo mejor posible para ganarlo. Mira, pues, otra cosa a nuestro favor, ¿no? Pues sí, ¿no? Está claro que Gerard, su trabajo, pues, lo está haciendo muy bien y, bueno, se nota, pues, esos últimos partidos, por ejemplo, pues, como el año pasado que sufrimos y el final de liga fue increíble, como él hace tres años también, ¿no? Y porque subimos, ¿no? Y, bueno, se notó que estábamos frescos también y, bueno, ahora también, pues, se está notando que el equipo está llegando bien al final de temporada y, bueno, creo que es importante y, bueno, la confianza está ahí. Creo que la gente, cuerpo técnico, pues, confía en nosotros y nosotros en ellos, ¿no? Y, bueno, trabajando juntos y bien, pues, podemos seguir, pues, sacando buenos resultados, ¿no? Gracias. Gracias.